Hola caballero. Hola, hola, ¿cómo está? Yo quiero que usted sepa que porque yo sea rubia y estoy buena, no quiere decir que no tenga marido, ¿sí? Ay, perdón, salud. Salud hermano. Mire, ¿usted sabe dónde está la Duarte? ¿La Duarte? Sí, la Duarte. Mire, usted va a coger esa calle derecho, ¿ustedes ven? Esa ahí ahí, la que está ahí o la que... Sí, sí, esa misma derecho. ¿Esa o esa? Sí, esa. Usted va a seguir, va a subir, va a coger, caminar, caminar, caminar. Cuando te lleguen a subir, usted va a ir a una cafetería. ¿Allá? Sí, allá. No compresando y jamón y queso ahí. Usan queso del mal. Oye, ese es... Usted va a seguir caminando. Entonces, cuando llegue más para arriba, que llegue a la Casa Amarilla... Después que suba. Ajá, va a doblar a la derecha. ¿A la derecha? Después que doble a la derecha. Sí, después que doble a la derecha. Después que doble a la derecha. Cuando vea mucha guagua y motoconcho. Sí. Ahí no está. Ya hay motoconcho allá. No, no, sí, ajá. Pero usted va a seguir caminando. Pero para yo llegar allá, ¿me puedo ir un carro o un motoconcho? No, 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 a pie, a pie, a pie, a pie. ¿Puedo ir a pie? Sí, sí, sí. Entonces, cuando llegue allá, la motoconcho va a doblar hacia la izquierda. Después que doble a la derecha. Ajá. Llega hasta la motoconcho. Y doble a la izquierda. Y doble a la izquierda. Y doble a la izquierda. Cuando llegue al parquecito. Ahí sí. Después que doble a la izquierda, llego al parquecito. Exactamente. Después que llego a la derecha. No, después que doble a la derecha. Ajá. Diablo, pero qué bruto. Oye, coja a coger la cafetería. Ajá. Va a doblar a la derecha. Va a llegar a los motoconchos. Ajá. Cuando llegue a los motoconchos. Ajá. Es que usted me está diciendo muchas cosas. Ajá. Va a doblar a la izquierda. Ok. Ok. Yo voy a coger esta calle derecha. Ajá. Después que suba a la subidita. Va a encontrar una cafetería. Voy a encontrar una cafetería. No compro santo. No va a ir malísimo, oye. Sí. Entonces, doble a la derecha. Dobla a la derecha. Cuando llego a los motoconchos. Tampoco ahí es. O sea, hay doble a la izquierda. ¿Dobla a la izquierda? Camina, camina, camina. Llego al parque. Como a cuatro cuadras hay un parque. Y hay gente ahí en el parque. Sí hay gente también. Bueno, pues está bien. Oiga. Pero usted sabe mucho andar aquí en la capital. ¿En la capital? Sí. Ay, coño, pensaba que estamos en la Romana. ¡Diavia! ¡Diavia!